Primero con la ficha técnica, por favor, señor director, para presentar cómo es que se habría desarrollado toda esa encuesta. ¿Quiénes lideran la intención de voto a la Municipalidad Provincial de Huancayo si las elecciones para la Alcaldía de la Municipalidad fueran mañana? ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Nombre de la encuestadora, Social Data Consulting. SAC, número de partida asignado por el Jurado Nacional de Elecciones. Esto no es de manera informal, 00353, en este caso, RR, Jurado Nacional de Elecciones. Financiación del estudio, Radio, Televisión y Servicios Múltiples, SRN, por ningún movimiento, por ningún partido político, como lo que se espera. Objetivos del estudio, medir la actitud hacia los candidatos e intención de voto a la Gobernación Regional de Junín. Tamaño de la población y objeto del estudio, 416.851. Pobladores electorales, de acuerdo al padrón electoral para las elecciones regionales y municipales 2018. Tamaño de la muestra, 315 personas entrevistadas en la provincia de Huancayo. Margen de error, más o menos 5.5%. Nivel de confianza, 95%. Nivel de representatividad de la muestra, 72.9% a nivel provincial. Tipo de muestreo aplicado, probabilístico y polietápico, con distribución proporcional en base al peso poblacional, es decir, urbano, rural, sexo y rango de edades. Los puntos de muestreo. Se tuvo una cobertura de tres distritos seleccionados, Huancayo, El Tambo y Chilca. La fecha de la realización del trabajo de campo, del 10 al 12 de agosto del 2018. Junto a esta encuestadora también, o bueno, a esta encuesta salió la de la región Junín y la de provincia de Huancayo. Pero no podíamos sacar los dos en un solo tiro, opacando una con otra, ¿no? Página web, dirección de correo electrónico. Si es que usted desea mayor información acerca de estas dos encuestas, no se olvide www.socialdata-peru.com. Está vigente, no a comparación de algunas encuestadoras que ni siquiera tienen página web. Manuel Sigüeñas es el director de ESU. Ahí está. Cerramos la ficha técnica, señor director. Vamos a los porcentajes. Que ocupan primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto lugar. Ahí está. Si las elecciones para alcalde a la municipalidad provincial de Huancayo fuera mañana, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría UC? No hay segunda vuelta para la provincia de Huancayo, así que si llega con 10, 8%, pero está más que más, además, está adelante, ganaría. Henry López Cantorín, recordemos que la encuesta es la fotografía del momento. Hasta el momento, Henry López Cantorín sería, bueno, si las elecciones fueran mañana, sería el virtual ganador, con el 21.3%. Segundo lugar, Dimas Alea Castro, también exalcalde de Huancayo, con el 12.4%. Julio de la Rosa, una vez más, al igual que Henry López, vuelve a candidatear a Huancayo con el 5.1%. Encuentra usted la gran, la gran diferencia, el gran porcentaje, casi el doble, por cada uno. Cuarto lugar, por Junín Sostenible, Luis Camborda Zamudio, de 2.9%, el personaje que lideró incluso diversas movilizaciones para que San Carlos sea convertido o sea considerado como distrito. Cecilia García Rodríguez, a quien todos dio esta noticia bomba, que quería ser candidata a Huancayo, no al gobierno regional de Junín. Con el 2.2% va con Mauricio Vila. Ilich López Ureña, quien quiere tratar de diferenciarse con Henry López. Ilich, ya se hace llamar el buen López, con el 1.9% de la Lampa. No sé si Pedro Morales hubiese alcanzado un porcentaje más, el candidato eterno. Héctor Millán Camposano, después de cambiarse tres camisetas, tres, cuatro podemos decir, de Perú Libre a Corazón Libre, de Corazón Libre al movimiento de Alianza para el Progreso, de Alianza para el Progreso, el movimiento de, en este caso de Peter Candioti, en fin, diversos movimientos, 1.6%. Luis Torres Garay, el personaje que sale con su ratonera, atrapa ratones a través de diversas entrevistas, conferencias y demás. No va por el fujimorismo, exdecano, con el 1.3%. Otros, dentro de esos otros, está Clotilde Casillón, está Dennis Cuba, exalcalde de Quilcas, y una serie de personajes, porque son en total 16 candidatos a la provincia de Huancayo. Imagínense, si Luis Torres Garay está con el 1.3%, los demás candidatos suman en total 2.4%. Vamos a continuar, por favor. Lo que sí se lamenta por un lado y por otro, nos hace preocupar y hace pensar a los candidatos, es que existe un gran porcentaje que sumado casi hace el 50% de la votación de la población huancayí. En blanco, ninguno, viciado 26.7%, 26.7%, no sabe, no responde el 22.2%.